Don Rafael Palacios es el nuevo jefe de servicios públicos de la Corporación Municipal y nos da a conocer cuáles son sus expectativas una vez que ha tomado este cargo en esta corporación. Primeramente gracias al alcalde Juan Carlos Molina que toda la gentileza de confiar en un puesto de confianza, un puesto muy importante, igualmente a Marcio Martínez que de una u otra forma por razones de viaje pues tuvo que vacar del puesto, igual tuvimos una plática ayer con todo el equipo, nos hizo la presentación, antier igual y se cuenta con un enorme equipo acá en el Departamento de Servicios Públicos y eso permitirá trabajar no solo acá en oficina sino en campo, dando un equipo de campo que anda en el equipo de corte, permitirá trabajar de una forma mancomunada con la población, con todos los abonados y como es una evatura de servicios públicos pues hacemos un llamado a toda la población para que se ponga al día, ya que ahorita hay una amnistía para que tenga sus servicios públicos correctos, evite cortes de agua, recuerden que el agua es un vital líquido, a veces hacemos uso irracional del agua y la municipalidad hace enormes esfuerzos económicos para que las personas puedan tener su agua a tiempo, su agua en casa y lo importante es que hay que pagarla, hay que pagar los servicios, no es gratis el agua, hay que pagarla, entonces hay bastantes personas con mora, las llamamos gentilmente para que puedan hacerse presentes, puedan hacer un plan de pago y sobre todo gustar ahorita lo que hay en la amnistía municipal que vence el 31 de diciembre. Algo importante, don Rafa, usted ha estado por mucho tiempo en otras instituciones del gobierno, de igual manera, ¿qué conocimiento tiene del puesto que ahora se le ha otorgado en la municipalidad? La parte administrativa es parte de una formación, yo soy docente universitario, estamos viendo todo lo del plan de arbitrio, son cuestiones que uno lo conozco, lo sé, y son las tasas y todo, y es un sistema, recuerden que hay un sistema tributario, un sistema contable que le permite, le agiliza ver lo que debe alguna persona y todo, y sobre todo es eso, vigilar y hacer un uso correcto de los servicios y sobre todo la disminución de la mora, porque lo más importante en estos puestos es la disminución de la mora, para que esos impuestos, esos fondos pues sirvan para el municipio, para obras que gentilmente hace el alcalde e igual la corporación municipal. ¿Se espera tener una buena relación entre su persona y los contribuyentes, don Rafa, para de esa manera pues ir haciendo conciencia en cada uno de ellos? No, desde luego, desde luego, recuérdense que hay un equipo acá en la oficina y un equipo de campo que tienen instrucciones ya para que puedan hacer un trato justo con las personas, hablar, y la última instancia es el coro, pero ellos pueden hablar con el equipo de campo, la oficina, venir a ver sus saldos, hacer su plan de pago, que es lo más importante para que ellos puedan tener correctamente sus servicios públicos. Es importante, se le está llamando a la población, sabemos que los impuestos se pagan para que sean devueltos los mismos en obras de desarrollo para nuestro municipio. Así es, así es, recuerden que todas estas recaudaciones sirven para el municipio y son devueltos en obras para toda la población, entonces por lo tanto, debemos de ser conscientes y tenemos que pagar nuestros impuestos, negocios, casas de habitación, residenciales, todos debemos de pagar nuestros impuestos para que puedan ser generados en obras. Según lo manifestado por don Rafael Palacio, son muchas las expectativas que se tienen una vez que lo han nombrado jefe de este departamento, sin duda también le pide a la población que se ponga al día a pagar sus impuestos ya que los mismos son devueltos en obras para nuestro municipio de Olanchito. Para Canal 32, con imágenes de Jesús Molina, Luis Ortiz.